El candidato de la planilla blanca en el proceso electoral que acabamos de realizar, que se acaba de realizar mejor que yo, y esta conferencia de prensa tiene como objetivo fundamental denunciar las irregularidades que se realizaron en todo este proceso, convirtiéndolo en un evento muy desasiado al estilo de los mejores momentos periodistas con el inicio. Así que adelante, maestro. Gracias, maestro Víctor. Amigos de los medios, agradecerles que estén aquí. Sus servidores de ustedes, Rosendo Morales Gómez, candidato en la contienda electoral que acabamos de construir, por la planilla blanca. Quiero decirles nuestra inconformidad y el no reconocimiento al actual Comité Ejecutivo Seccional que encabeza Isabel González Vázquez, por todas las irregularidades que hubo. Cuando decimos todas las irregularidades, es que fue un proceso amañado desde el SENDER-CENTE. El SENDER-CENTE le dio privilegios al actual Comité Seccional, encabezado por Pedro Gómez Mámaca, que estuvo convocando a las asambleas masivas con el mismo recurso de la sección 7. Asimismo, también los padrones electorales resurados, que no venían completos de los compañeros. Nosotros interpusimos el primer documento explicando esa situación, que fue el día 8 de marzo, por la situación que se estaba viviendo, en que estábamos preocupados de que todas las ADES estaban en las escuelas de ellos, por citar el ejemplo de Margaritas, que es la sede oficial de las delegaciones, y la ADE debió ser en Margaritas, la trasladan a la técnica 5. De igual manera, varios compañeros de las delegaciones de jubilados la trasladaban a sedes diferentes. Muchos compañeros no aparecían en los padrones, o aparecían donde estuvieron laborando un año anterior. Esas irregularidades repercutieron el proceso de votación. Y cuando nosotros decimos que repercutieron el proceso de votación, porque no fue, y no hubo un piso parejo, como lo establece la convocatoria, y lo estableció el Comité Electoral Nacional. Incluso también cuando nosotros sostenemos de las irregularidades, pues el árbitro que llevó y medió todo el proceso de la elección, pues fue puesto por el actual Comité Seccional. El presidente, los dos escrutadores, el Comité Electoral Nacional nada más puso el secretario. En ese sentido, estábamos remando contra Corrientes, porque ellos pusieron el árbitro, y en ese sentido les dimos batalla. Les dimos batalla, y cuando decimos en todo el proceso se les dio batalla, porque ni coinciden los resultados que ellos arrojaron el día de ayer, explicando que la planilla blanca obtuvo un total de 13.982 votos. Cuando para el día 15 de marzo, a las 5.45, nosotros llevábamos un cómputo de 14.110 votos, faltando 10 ADES por hacer el cómputo. En ese sentido no coinciden los resultados. Por eso el proceso, y el mismo día, también 12 de marzo, se volvió a entregar otro documento al Comité Electoral Nacional, explicando que las constancias que se estaban exigiendo para que los compañeros salieran a votar, no se las estaban entregando, ya que también en las sedes donde se estaban entregando las constancias, ellos también pusieron igual, el referente o el árbitro que iba a llevar todo este proceso, a maestros de la sección 7, y uno del Comité Electoral Nacional, que estaba sometido a lo que dijeran los de la sección. En ese sentido, es la inconformidad que nosotros tenemos. El resultado no nos favoreció, estamos de acuerdo, pero fue por todas las artimañas que ellos han dado e hicieron en todo el proceso, repartiendo hasta playeras rojas en todo el proceso de reuniones, condicionando a los compañeros, y si no hubiera estado resurrado el padrón, no tuvieran la certeza de ellos de haber ganado. Ganaron por 21 mil votos, que no es ni el 40% de la membresía que tiene la sección 7. La sección 7 tiene un total de más de 72 mil, 232 maestros entre administrativos y todos los niveles educativos, con 21 mil es el ganador, pero nosotros no lo reconocemos porque no fue un proceso limpio, no fue un proceso que diera lugar a la democracia participativa de los trabajadores. Hubo muchos trabajadores que no se les permitió votar, aún teniendo sus constancias. Y cuando decimos amañado el proceso, porque el día de la elección iban retrasando la votación, hasta llegar al cansancio de muchos compañeros. Más donde estaban las hades de los compañeros jubilados, que por temas de salud se tenían que retirar. No agilizaron el proceso, por eso nosotros sostenemos que fue un proceso amañado, condicionado, y las condiciones que era para que ellos ganaran, pero con la intervención del CEN del CEN. Por eso hoy nosotros sostenemos que la historia pone a cada quien en su lugar, y hoy ellos son los charros y los neocharros que están incrustados en esa sección 7, que jugaron con la inteligencia de las bases, va a ser más de lo mismo. En ese sentido nosotros repudiamos, llegaremos hasta las últimas consecuencias, con la impugnación también que entregamos el día 16 de marzo, con todos los antecedentes, y todas las anomalías, las justificaciones, de todas las irregularidades que se tuvo, como fueron videos, las imágenes, fotos, y todo que se le entregó al Comité Electoral Nacional, que se lo lleva al área jurídica, y nos dijeron que en cinco días nos daban respuesta, en cinco días como máximo nos daban respuesta, de este proceso de impugnación, que se interpuso en contra de la planilla que hoy le dan el triunfo, pero no es reconocido por las bases. Hay mucha incertidumbre en las bases, no los quieren, y en ese sentido, nosotros nuestro posicionamiento será, vamos a seguir trabajando para los compañeros, vamos a salir en esta etapa, a darle el agradecimiento, a todos los compañeros, que salieron a votar por los otros, la confianza que depositaron, en la persona, en la planilla blanca, que es la planilla democrática de bases, que se construyó desde las bases, para las bases, en ese sentido, volveremos a hacer el recorrido, para agradecerles, que nos apoyaron con el voto, asimismo aprovechamos el día de hoy, para agradecerles a todos los compañeros, a los más de 14 mil, que salieron a ejercer su voto, a favor de la planilla blanca, que se creó conciencia, sin repartir ningún recurso, sin darles nada a los compañeros, hicieron conciencia de este proceso, creyeron en una democracia, desafortunadamente, una democracia que no existió, porque el CEN del CENTE, amañó todo el proceso, y favoreció a la planilla roja, por eso no la reconocemos, gracias.